Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Estamos bien, hermano mío. Aquí estamos en vivo en el show de Duany. Saludos para Alex Álvarez. Bueno, Duany. Dale. En verdad, en verdad, yo llamé con un poco de temor. No, no, tú eres mío. Tú lo sabes. Nunca miedo. No, porque tú sabes que han pasado cosas por debajo de la mesa. Sí. Y creí que me había bloqueado. Ah, no, 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 Kobe, nunca. No, 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 Kobe, porque lo que yo he tenido contigo es diferencia del maltrato, del lenguaje que tú usas para los amigos. Pero tú sabes que tú no has fallado, ¿eh? En lo personal, usted no ha fallado. Usted lo sabe. No, oye, mi hermano Duany, ni voy a fallar. Yo lo sé. Yo soy un hombre que se, yo soy un hombre que se respeta y me respeto. Lo sé. Usted, usted y a Neudi son dos caballeros. Que me pueden decir lo que sea, ¿eh? Yo acepto sugerencias. Por el que tú salgas para otro grupo, por el que tú salgas para otro grupo a decir cosas que estamos en un grupo íntimo, decir lo mismo en otro grupo, ya eso es de leal. Vámonos. ¿De qué se está hablando hoy? Estamos hablando de todo aquí. Estamos hablando del doctor Nastra, que acaba de firmar un contrato millonario con Barceló. Estamos hablando de Ozuna, que estaba por el lado de Samaná, en una platanera, vendiendo plátano, piña y de todo. Mira, Duany. Sí. Mira, hay un pamper grande por ahí, porque se lo ponga a Kiko el Crazy, entonces. Ay, ¿y por qué? ¿Por qué le tengo que poner un pamper a Kiko el Crazy? Dale, expláyate. Kiko el Crazy se tiene que estar cagando, porque él dijo que el doctor Nastra solamente lo ve en su casa. Ay, 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 ay. Ah, pero es verdad, sí, él lo dijo. Cierto. Y ahora va a tener que ponerse el pamper y después con él va a retragárselo. Vamos a ver qué va a ver, vamos a ver qué va a decir ahora. Ahora, yo tampoco vi a Kiko el Crazy en Capeldón. ¿Qué es lo que está pasando con el amigo Kiko? No, porque acuérdate que ese capeal fue el de las mujeres, que por cierto, ahí faltaron mujeres, pero ahora de que supuestamente viene el de los hombres. Tú sabes que se están comiendo, se están comiendo, dime, dime, dale, Kiko. Óyeme, eso que tú estás diciendo, eso que tú estás diciendo, eso que tú estás diciendo, está muy bien. Entonces tú quieres decir que esto sí creo una mujer y yo lo veo ahí. No, espérate que voy a aclarar. Es verdad. Háblame claro, háblame claro. Es verdad, la gente está criticando que qué busca en la portada Toxic Crow del capeal de las mujeres. Se lo están comiendo, pero yo voy a explicar qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que él es el productor del disco. Él fue el que produjo, él fue el de la idea. Y él como ni tonto ni perezoso se ha colado ahí. Sí, ahora están diciendo que primera vez que un productor de algo se mete en una vaina que no debe. O sea, eso nunca, tú nunca has visto. Ahora, ahora te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Sí. Toxic Crow estaba más apagado que cuando queman un basurero. Que se escalan de echarle agua, agua y agua. Que estamos abajo. Y después que lo apagan, sale el humo. Así me gustaba yo. Pero, para que ustedes vean, él tiró un álbum completo. El álbum, ningún tema, le ha llegado a un millón. Y este, pero este capeal en un día le llegó a un millón. Le llegó a un millón este capeal en un día. Juan, oye, ¿y qué fue lo que yo te dije? ¿Que él no estaba apagado? Sí, estaba apagado, pero se aprendió. Óyeme, él se buscó de todas las maneras a ver si entraba la panetra y no entró. Y ahora entró. Entró. Ahí se la alusió. Entró porque ahora la gente, la gente a través de ese capeal que lo tiene colgado en su canal. Bueno. Sí. Vámonos con otra cosa ahora. Mira, Duany, para que entre otra gente. Dale. ¿Qué tú me dices de mi querido y amigo Percival Peña con lo que dijo Andy José Peguero? ¿Qué? Coge ahí. Dijo muchas cosas que son real. Muchas. No estoy de acuerdo con algunas que dijo. Pero tampoco estoy de acuerdo. No sé si tú viste el video cuando maltrató. Entero. Yo lo vi entero. Eso es lo que... Óyeme, yo también hago tres cosas. Sí. Come bueno. Sí. Andar limpio. Y mi mujer. Yo nada más hago eso. Bien, pero eso está bien. Es un gusto que hay que respetártelo. Pero hay mucha gente criticando de la forma que él trató, ¿verdad? Al monseñor. Oye, pero lo único que nos gustó de mi querido y amigo el general Pérdida fue... Sí. Que se puso con el arzobispo. No podía. Eso te iba a decir. Yo creo que ahí se le fue la mano un poquito. Ahí se le fue la mano. Debió controlar. Pero después de todo lo que dijo, yo te dije una cosa. ¿Verdad? A mí me pueden elegir entre hombres serios y aquí. Sí. Ahí tengo a Percival. Sí. Dame otro. Ahí tengo a... ¿A quién? Al demócrata. El demócrata es un hombre serio. Y no se vende. Ah, sí. El demócrata es muy bueno. Es muy bueno. ¿El demócrata? Sí, sí, sí. Sí, una estrella. Y óyeme. Y ahí tengo otro porque te arraque. ¿Cuál? Somos pueblo. Esa gente tiene son tres cocos allá abajo. Ay, sí. Es verdad. Es verdad. Somos pueblo. Tienen tres cocos allá abajo. Tres cocos. Ellos convocan alguna protesta. A veces no se le dan, pero tienen cocos, ¿verdad? Tienen razón. Óyeme. Sí. Tienen tres cocos. Sí, mira. Ya arrancan. No quedaste ahí. Bájate esta información. Ya arrancan la semana que viene. Sí. Espérate. Sí. ¿Tú no sabes el chisme que hay por ahí ahora? Dale, 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 Kobe. Ah, ¿tú no sabes el chisme? ¿Cuál? Oh. ¿Tú no sabes que mi querido y amigo Santiago Matías a los focos? Ay. Le está pisando los talones a mi querida amiga Vitaly. Ay. Lo preció. ¿Se la quiere llevar? Ah. Ah, pero eso es primicia. Lo preció. Pero eso es primicia. Oye, el que quiera, está el andalofoque, da más que tiene que tirar. Ahí una vez, él paga lo que sea. Ah, pero déjame yo entonces alabarlo porque yo no quiero estar allá. Aunque ya está preguntando por mí, ¿eh? Ustedes escucharon a Manolay en el análisis o coso. Ya le está preguntando por mí. Pero, Fajo, para allá no voy. Duany. Cúbrelo. Ahora me voy contigo. Sí. ¿Qué es lo que pasa contigo en Capicúa que no te dejan hablar? ¿Tú estás de más ahí? Lo que pasa es que tú sabes que yo voy de invitado a cubrir algunos huecos. Claro, sí, pero ya yo te he visto ahí dos veces. No, porque tú o estás trabajando o andas buscando trabajar. No, 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 no. Mira, mira, a Pedro, que le agradezco las ayudas que dio para las navidades. Ellos son mis amigos todos. Entonces, cuando uno falta y yo estoy disponible, Pedro me llama y yo le digo que sí, porque son mis amigos. Yo voy. Pero yo siempre he dicho, Kobe, de que a mí no me interesa trabajar en otra plataforma. Neudi lo sabe, que lo he dicho varias veces, porque yo quiero echar, yo quiero echar para adelante en esta plataforma. Y así como ustedes la ven, así como ustedes la ven, aquí yo gano más que lo que me puedo ganar de empleado en Adoni, en Capicúa o en La Máxima, que lo más que pagan son de 25 a 30 mil pesos. Ahora, yo te voy a decir una cosa a ti, Duanis. Tú eres, óyeme, yo a ti te acogí un cariño que jode. Gracias. Pero, pero, mi querido y amigo, mi hermano Mamola. Ay, 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 dale. A Mamola yo lo quiero, coño, como que si fuera, coño, el papá mío. Sí. Yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera, que Mamola, que uno de esos que se ponen a debatir, que se pongan con Mamola. Mamola le pasa el rol a cualquiera. Sí, pero te vi lambiéndole mucho en un video en la cuenta de Instagram. Sí, sí. Te vi, te vi lambiéndole, Kobe. Pero, bebé, el viejito está bien, el viejito está bien. No, no, lo que pasa es que, yo, yo, óyeme, Duanis. Sí. Yo te voy a decir algo, mira, a mí lo que me gusta, mira, yo tengo mi comida segura, gracias a Dios. Amén. Óyeme, a mí lo que me gusta es la chelsea, a mí lo que me gusta es el régimen. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, Kobe, tú eres sano, Kobe, ¿eh? Sí, 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 sí. Mira, autorízame mañana a ponerte, poner el video tuyo aquí, para que la gente te conozca. Que el que está donde Mamola. No, 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 no. Para que te conozca. Eso fue, no, 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 Duanis, no, porque tú sabes que, tú sabes eso de Mamola. Sí, ah, pues amé uno a mí, amé uno saludando a esta gente, amé uno. ¿Y qué te mandó ese video? Yo lo vi en la cuenta de Mamola, yo lo vi, en serio. Ah, es que Mamola, Mamola, Mamola es de lo mismo. Pero tú eres un morenazo, que te ve bien, es justo que te conozcan, Kobe. De eso no hay duda, todita la mujer le dice lo mismo. Kobe, ¿y esa, y esa vaina que tú tienes en la nariz, como si fuera un toro? Tú tienes un baile, un arete ahí en la nariz y esa vaina. Ah, entonces, está bien, está bien. A mí se me parece un toro, a mí se me parece un toro, ¿verdad? Pero a, pero a, al conejo, al conejo no. A Baboni. Al conejo malo no. No, porque. Pero es que Baboni es Baboni, el Kobe es el Kobe. Ah, y ¿qué tiene la vena? ¿Agua? No, sangre igual que tú. ¿Y yo qué tengo? Sangre también, sabes, y dominical. Dejemos uno de vaina, el que quiera a su gusto que se lo haga. Kobe, tú eres mío, tú lo sabes que tú eres mío, ¿verdad? Por eso, por eso estoy llamando, porque yo sentí que las amistades tuyas y mías se iban a devoronar por algo que pasó, pero no lo creo así. No, 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 nunca, 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 ni tú, ni Fría, ni el cubanito, ni el salserito, son míos. Pero hay que reconocer que. El placer mío es yo y saludarte y darte la mano como un hombre. Cuando tú quieras, nos juntamos, tú no te van a ir ahí mismo. ¿Eh? Tú estás en Baní. Yo te voy a ir en Baní, pero tú sabes que yo siempre ando trabajando. Yo estaba en Baní, yo estaba en una actividad para allá que hice. ¿Y por qué no? ¿Y por qué tú no me dijiste? Yo estaba en el Alfa. Se me fue, yo fui a una actividad que hice en Baní, una fiesta privada, pero te había llevado para allá, habíamos compartido ahí. Ah, pues ya yo sé que no somos amigos. Ya yo sé que no somos amigos. No, no, somos amigos, por eso me pasó, de verdad. Porque si yo voy a la capital, si yo voy a la capital, aquí yo además tengo dos números de teléfono. Sí. Pregúntame cuál. ¿Cuál? Duali y Mamola. Gracias, mi hermano. Me distingue con que me diga eso, de verdad. Mi cariño y respeto. ¿Viste? ¿Viste qué excelente llamada tú has hecho? Así es que me gusta. Ese es el COVID que yo quiero. Ese es el COVID que se mantenga conmigo ahí en la línea. Sí, pero otra cosa. Sí. Hay veces que yo me sé pensar con lo que tú sabes, pero yo no aguanto la depresión. No, no, pero está bien, pero soltemos a esa gente. Tú ves que tú eres jocoso, la gente te disfruta, la gente puede durar dos horas contigo ahí. Y la gente te disfruta porque tú eres un tipo cómico, chévere, muy afable, muy jocoso. Y eso es lo que queremos. Ese es el COVID que queremos que llame hasta todos los días si quieres. Ah, no, Duany, tú sabes como eso, ¿sabes qué? Yo te quiero, yo te quiero mucho porque tú eres una gente que echa para adelante. Mira, hay dos gente que yo la quiero mucho de corazón, que eres tú y Aneudis. Yo lo quiero mucho, de verdad, de verdad, lo quiero mucho a los dos, a los dos lo quiero mucho. Y también quiero al loco de Núñez, pero que el Núñez es muy acelerado, tiene que bajarle un poco. Está acelerado. Claro. Sí, él tiene que, él es muy intenso. Yo le dije a Núñez, Núñez, tú no sabes cómo cada quien hizo su programa, con qué costo lo hizo. Entonces, él tiene que hacer lo que él te impuesto a hacer y no lo que el otro quiera. Exacto. Él puede sugerir, porque yo cojo sugerencias, porque nadie se las sabe todas. Uno aprende, pero que él está muy intenso. Pero tú me vas a prometer algo, porque cuando tú estés ahí, andes en Capicúa, vas a hablar algo más. Habla lo que sea. Mira a ver si tú quieres miéntame a mí. Pero habla algo. Está bien, cuenta con eso. Cuenta con eso. No hay que hablar. Dale. Pues, ya tú sabes. Te quiero. Hablamos, mi hermano. Gracias, te quiero, te quiero. Escucha este corte. Voy a subir este corte tuyo mañana. Te lo voy a mandar cuando lo subo. Dale, un abrazo. Está bien. Señores, ahí estaba el COVID con nosotros. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No. Tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez. Para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez. Rodamos contigo donde vayas. Y ahora, ¿qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. 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 Gracias.